¿Quieres conocer y aprender a utilizar las últimas novedades que se han introducido en Camera Raw 14.0, la versión que viene con Photoshop CC 2022? En tal caso estás en el lugar adecuado ya que estoy a punto de iniciar una miniserie de 4 vídeos en los cuales voy a mostrar todas estas novedades poniendo por supuesto especial atención a todo el sistema de ajustes locales que ha sido completamente rediseñado y que es ahora más potente que nunca si bien ha ganado un poco en complejidad por lo cual yo creo que te vendrá muy bien ver estos vídeos si quieres aprender como digo a utilizarlo correctamente. En los dos primeros vídeos me centraré en los cambios en el flujo de trabajo, la interfaz y detalles muy básicos pero muy importantes para luego en el tercer vídeo ir añadiendo complejidad mostrando nuevas herramientas para crear máscaras o selecciones en Camera Raw 14.0 y finalmente en el último vídeo mostrar algunas mejoras menores añadidas o cosas que se puedan haber quedado por el camino. Si puedo grabaré también un vídeo sobre novedades de Lightroom Classic pero mientras tanto si eres usuario de Lightroom Classic te recomiendo que veas también esta serie de vídeos ya que casi todo lo que explicaré en ellos es de aplicación también al módulo revelar de Lightroom Classic con la excepción de atajos de teclado y algún aspecto menor que cambia entre Camera Raw y Lightroom Classic. Bueno dicho esto vamos a comenzar porque yo tengo muchísimas ganas de mostraros todos estos cambios. Vamos allá. La principal novedad de esta versión 14.0 es el nuevo sistema de ajustes locales. Se ha rediseñado por completo así que vamos a ir parte por parte para ponerlo todo en contexto y poderlo digerir correctamente. Así de entrada puede parecer que no ha cambiado gran cosa o nada porque seguimos viendo los mismos ajustes de siempre pero recordad que estos ajustes son los ajustes globales es decir afectan a toda la imagen por igual. Es cierto que algunos ajustes son selectivos como por ejemplo en el mezclador de colores puedo afectar solamente a los tonos naranja pero lo que no puedo indicarle con estos ajustes globales es que afecte más por ejemplo a la calabaza de la izquierda que a la de la derecha o la parte superior o inferior de la imagen etcétera. Para eso necesito los ajustes locales o localizados o como les queráis llamar. Y aquí es donde sí que empezamos a notar que algo ha cambiado porque ya no aparecen en este lateral las herramientas de ajuste local, pincel de ajuste, filtro degradado y filtro radial siguen existiendo como enseguida veremos pero no se inicia la creación del ajuste local desde ahí sino desde este nuevo icono el botón máscara cuyo atajo es la tecla M. Es un atajo que vale la pena recordar. Cuando hago clic aquí me pregunta Camera Raw con qué herramienta quiero iniciar la creación de la máscara. Las dos primeras opciones son nuevas, seleccionar sujeto y seleccionar cielo. Luego las veremos. Las tres siguientes son viejos conocidos, el pincel, el degradado lineal y el degradado radial. Y las tres últimas, gama de colores, gama de luminancia y rango de profundidad, también existían solo que antes estaban supeditadas a estas tres, estaban dentro de estas otras tres. Ahora han subido digamos de nivel y yo puedo iniciar directamente la creación de una máscara con gama de colores o gama de luminancia sin tener que haber elegido antes una de estas. Rango de profundidad no lo voy a mostrar porque solo está disponible si la imagen viene acompañada en el archivo de un mapa de profundidad que es algo que típicamente generan algunos móviles. Bueno, como que ha cambiado completamente el sistema lo que voy a hacer es empezar por las herramientas que ya conocemos para que nos sirvan un poco de excusa para ir explorando la nueva interfaz de creación de ajustes locales. Así que en este caso, tras haber hecho clic en máscara, le voy a decir que quiero comenzar por la herramienta pincel. Hago clic en pincel y fijaos que ha cambiado completamente la interfaz y tenemos un montón de elementos que vamos a tener que analizar. Antes de hacerlo, para que la información sea más completa, voy a pintar sobre esta calabaza aproximadamente y ahora vamos a analizar todo lo que tenemos aquí. En primer lugar, lo más evidente es que disponemos de un nuevo panel, el panel de máscaras. Este panel se puede arrastrar por la parte superior para situarlo en tres lugares posibles. En cualquier lugar de la imagen, acoplado al lateral, para lo cual lo tengo que soltar cuando vea que aparece este rectángulo azul, o bien acoplado en vertical debajo del histograma, soltándolo aquí. Atención porque, al menos en mi caso, solo puedo mover el panel cuando abro Camera Raw como plugin, es decir, cuando abro un archivo Raw o algún archivo que yo abra directamente en Camera Raw. Si abro Camera Raw desde filtros, filtro de Camera Raw, yo por lo menos en Windows no lo puedo mover. Fijémonos ahora en el contenido de este panel, que es lo que realmente nos interesa. En primer lugar, tengo un botón para crear una nueva máscara. De momento no lo voy a usar porque todavía me tengo que ocupar de la máscara que tenemos en curso. A la derecha tenemos un icono para borrar todas las máscaras que hayamos creado y un icono de ojito para ver el antes-después con todos los ajustes de las máscaras que hayamos creado. De momento no hemos hecho nada, así que no hay nada que comparar. Y aquí debajo tenemos lo más importante, que son las máscaras. Las máscaras están formadas por componentes de máscara, es decir, no es una máscara sin más, sino una máscara formada por bloques, cada uno de los cuales es una de esas herramientas que hemos visto antes. Es decir, en una máscara podremos combinar un pincel, un filtro graduado, una selección de sujeto y más cosas. Sumando, restando, invirtiendo... Ya lo iremos viendo porque, como digo, quiero empezar describiendo los elementos que tenemos aquí porque si no nos vamos a hacer un lío. Hablando de hacerse un lío, para aclararnos mejor con lo que hace cada máscara, puedo hacer doble clic en el nombre y cambiárselo. Por ejemplo, en este caso le pongo calabaza izquierda. También podría hacer doble clic en la herramienta que he utilizado para darle un nombre, pero en este caso lo dejo tal como está. Y a continuación, después de este componente que forma mi única máscara del documento, tengo los botones añadir o restar. Esto es para ir combinando más herramientas en la misma máscara, pero de momento no los voy a utilizar para no añadir complejidad hasta que haya terminado de describir todo lo que tenemos aquí. Pasando a la parte inferior del panel, tenemos las opciones de superposición. Estas opciones nos permiten ver la máscara, qué zona es la que se va a ver afectada por los ajustes que apliquemos. Por defecto viene con un modo que a mí me resulta un poco confuso, así que lo primero que voy a explicar es cómo desactivarlo. Este modo es el de superposición automática y se controla desde estos tres puntos. Activar, desactivar automáticamente la superposición. Esto lo que hace es que cuando yo creo la máscara se ve por defecto en rojo y en el momento que le aplique algún ajuste, enseguida hablaré de los ajustes, pero permitidme que me adelante a mí mismo por un momento. En cuanto yo le aplique un ajuste, desaparece la superposición, pero si vuelvo a poner a cero el ajuste, la superposición reaparece. A mí esto me parece un poco extraño. A lo mejor os gusta, en tal caso lo podéis dejar, pero si no, yo prefiero desmarcarlo y controlar la superposición manualmente con esta casilla. Ahora la veo, ahora no la veo y para mayor comodidad puedo utilizar la tecla Y. Con la Y oculto o muestro la superposición para el componente de máscara que esté editando actualmente. Es muy práctico, muy fácil de pulsar y de esta forma lo vemos claramente. El tema de la superposición va todavía más allá porque puedo indicarle a Camera Raw cómo quiero que me represente esta superposición. No estoy únicamente limitado al color rojo. Para ello puedo utilizar dos mecanismos. Uno consiste en venir a este circulito y cambiar el color, el brillo y la opacidad de esta superposición, así como indicarle si la superposición indica qué zona se va a ver afectada por el ajuste o al revés, qué zona no se va a ver afectada por el ajuste. En este caso cancelo. Lo realmente novedoso de esta versión lo encontramos en este icono de tres puntos que me permite elegir entre todos estos modos de superposición. Por defecto viene en superposición de colores, pero también dispongo de superposición de colores sobre blanco y negro. O sea, el resto de la imagen se ve en blanco y negro. Imagen en blanco y negro, mientras que la superposición se muestra en color. Imagen en negro y la superposición muestra la imagen. Lo mismo pero con imagen en blanco. Y la que a mí me parece más interesante que es blanco sobre negro, es decir, la máscara de capa clásica que tenemos en Photoshop, donde el blanco es la zona que se ve afectada por los ajustes. El negro es la zona no afectada y las zonas grises o degradación son transiciones entre zona afectada y zona no afectada. A mí este es el modo, la verdad, que más me gusta, así que de momento lo dejaré así. Pero en todo caso, que sepáis que es posible recorrer estas superposiciones con el atajo de teclado mayúsculas Y. Es decir, cada vez que yo pulso mayúsculas Y voy ciclando, digamos, recorriendo las superposiciones y con Y a secas muestro u oculto. No hay un atajo directo para saltar a una u otra, que yo sepa, pero podemos utilizar estos atajos que acabo de comentar. Visto esto, podemos pasar a la parte de la derecha, que será mucho más rápida de explicar, ya que coincide casi en su totalidad con lo que ya existía antes. Tenemos en primer lugar la configuración específica de la herramienta que yo esté utilizando en este momento, en este caso el pincel de ajuste, y a continuación los ajustes que tiene aplicados la máscara actual. En este caso no hay ningún ajuste aplicado porque acabo de crear la máscara, de modo que voy a aumentar, por ejemplo, la exposición para que veamos el efecto. En este apartado de la derecha encontramos dos novedades respecto a versiones anteriores de Camera Raw. La primera es que, como podéis ver, ahora los ajustes locales están organizados por paneles. Antes aparecían como un continuo de parámetros sin ninguna separación. La otra novedad es más importante todavía y se trata de que ahora todas las herramientas, no solamente el filtro radial, incluyen la casilla invertir. Esta casilla lo que hace es invertir la máscara de este componente de máscara en el que estoy trabajando. Es decir, si yo marco esta casilla, la máscara se ha invertido y ahora, como podéis ver, es justo lo contrario de lo que yo había pintado. Es una operación que puedo deshacer simplemente volviendo a hacer clic en la casilla invertir. Otra forma de hacer lo mismo es venir al componente de máscara y hacer botón derecho o clic en el icono de los tres puntos y seleccionar invertir, que como veis tiene como atajo la tecla X. De modo que con la tecla X, que estoy pulsando ahora, puedo invertir rápidamente la máscara de un componente de máscara. De modo que es un atajo que creo que también vale la pena recordar la tecla X para invertir. Antes de continuar, voy a recapitular rápidamente lo que hemos visto. Para ello voy a cargarme esta máscara, vuelvo al panel principal de edición y repito los pasos que he hecho más o menos. En primer lugar, hemos venido al panel de máscaras. Hemos dicho que queríamos iniciar la máscara con la herramienta pincel. He pintado sobre la calabaza. Como que no veo la superposición, pulso la tecla Y para verla. Si no quiero esta superposición hago mayúsculas Y para cambiar de superposición, pulso la tecla Y para ocultar la superposición, me vengo a la derecha y le aplico, por ejemplo, un ajuste de exposición. Y si quiero, puedo invertir con este botón o con la tecla X. Básicamente, este es el asunto. Perfecto. Antes de continuar, quiero hacer dos cosas. Perfeccionar la máscara de la calabaza y cambiar los ajustes que le he aplicado. Para perfeccionar la máscara, en primer lugar, pulso la tecla Y para ver la máscara o marco esta casilla y elijo qué superposición quiero. En este caso, ya me viene bien la superposición de colores. Lo siguiente es cambiar al borrador para borrar la parte que no me interesa. Puedo activar el borrador desde aquí o bien usar el atajo de la tecla Alt en Windows o bien opción en Mac para conmutar entre el pincel y el borrador. Seguramente veis cómo cambia el cursor de un más a un menos. Si al hacer esto os cambia de repente el tamaño del pincel, seguramente sea porque aquí esté marcado tamaño de separación de borrado. Si esta opción está marcada, cuando pulsas Alt, de repente te pone otro tamaño. Es una cosa que nunca he entendido yo qué ventaja tiene. Si lo tenéis marcado, yo recomiendo desmarcarlo. Y lo siguiente que voy a hacer es marcar máscara automática para que me detecte automáticamente el borde del objeto. Bien, ahora mantengo pulsada Alt u opción y simplemente borro alrededor. Mi objetivo no es hacer una máscara perfecta, simplemente que quede un poquito mejor. Bueno, pulso la tecla mayúsculas Y para ver cómo queda esto en otros modos de superposición y lo vamos a dar por bueno así. Pulso Y para salir de la superposición. A continuación, como decía, voy a cambiar los ajustes que tiene aplicados esta máscara. Recordad que los ajustes no son del componente de la máscara, sino de la máscara. Luego puedo añadir más componentes, de hecho lo haremos enseguida, y todos compartirán los mismos ajustes mientras formen parte de la misma máscara. En este caso, como digo, voy a cambiar los valores. Por ejemplo, voy a ponerle menos 1,5 de exposición. Ahora vengo a color, le bajo la saturación al mínimo a menos 100, vengo a color y le aplico un color azulado. Es un efecto completamente absurdo, pero es para que se vea que el siguiente componente de máscara que añadiré compartirá también, como acabo de decir, estos ajustes. Así que vamos allá, porque hasta ahora realmente no hemos hecho nada que no se pudiera hacer antes. Hemos visto muchos cambios de interfaz y tal, pero todavía no hemos visto un cambio funcional real. Bueno, ahora es cuando llega una de las primeras muestras de ello. Puedo añadir a esta máscara otro componente sin tener que crear una máscara independiente, como pasaba antes, que cada herramienta tenía su propia máscara. Para ello, primero decido si yo quiero sumar o restar de esta máscara. En este caso supongamos que quiero añadir el mismo efecto, pero en la parte superior y además con un degradado. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Vengo al panel de máscaras, me aseguro de estar en la máscara a la cual quiero añadirle un nuevo componente de máscara. En este caso no tiene pérdida porque solo hay una máscara y hago clic en el botón añadir y al hacerlo puedo elegir con qué método o herramienta quiero generar el nuevo componente de máscara. En este caso quiero utilizar la siguiente herramienta después del pincel, el degradado lineal, así que hago clic y se añade este nuevo componente al panel, pero realmente aún no existe. Tengo que hacer clic y arrastrar para generarlo. Si quiero que me quede perfectamente recto, puedo utilizar el truco de mantener pulsada la tecla mayúsculas o shift porque de esta forma el degradado solo rota en intervalos de 15 grados mientras mantengo pulsada la tecla. Así es mucho más fácil dejarlo recto. Bueno, suelto el botón del ratón y suelto la tecla mayúsculas y como veis ya tengo aquí mis dos componentes en la misma máscara. Fijaos también que cuando paso por encima de la miniatura del componente aparece la superposición de lo que tiene ese componente. Esto es el pincel, esto es el degradado y esto es la máscara con sus dos elementos. Aquí se tiene en cuenta el modo de superposición que hayamos determinado. Si en vez de superposición de colores tengo blanco sobre negro, lo que veré al pasar por encima es la superposición que corresponda. Esta es la máscara conjunta con la que estoy trabajando ahora. Igual que puedo ver la superposición de cada componente de la máscara o la máscara al completo, puedo ver el efecto de cada elemento por separado. Para ello vengo a este ojo de la derecha y hago clic y aguanto. Y con esto veo el antes y el después solamente de este componente. Lo mismo con el degradado lineal. Hago clic y aguanto y esto es el antes y el después. Y si quiero ver el antes y el después de la máscara al completo hago clic y aguanto y esto es el antes y el después. Si tuviera muchas máscaras podría ver el antes y el después de todas las máscaras con este icono de aquí arriba. Como curiosidad, aunque este icono de aquí arriba solo funciona con clic prolongado, o sea clic y aguantar, estos otros también funcionan con clic sencillo. O sea, si en vez de hacer clic y aguantar vengo aquí y hago un clic suelto, desactivo la máscara y con otro clic la activo. Desactivo y activo, desactivo y activo. En cambio aquí arriba no sé por qué no funciona. Aquí solamente funciona el clic prolongado, pero bueno, esto es una curiosidad más que otra cosa. Como podéis ver, tanto el degradado como el pincel de ajuste tienen los mismos ajustes ya que forman parte de la misma máscara. Aquí vamos a aprender un atajo más que es la tecla V que sirve para ocultar lo que viene a ser la interfaz, digamos, del componente. En este caso, este artefacto que sirve para mostrar el degradado. Pulso la tecla V y como veis se ocultan todos estos trastos que nos indican la presencia de los componentes de máscara. Pulso V para verlos, V para ocultarlos. Esto también puedo hacerlo desde el menú de los tres puntos, marcando o desmarcando mostrar puntos y herramientas, pero creo que es más cómodo hacerlo con la tecla V. Como ya comenté antes, ahora todas las herramientas se pueden invertir y el degradado no es una excepción. Puedo utilizar el botón invertir para invertirlo o simplemente la tecla X como ya vimos antes. Por cierto que como antes borré la máscara y la volví a crear, se perdió el nombre original, pero no pasa nada porque de hecho preferiría cambiarlo, así que voy a aprovechar ahora para renombrar la máscara y sus componentes. A la máscara con doble clic le voy a poner de nombre efecto oscuro más azul por poner algo y ahora al primer componente le pongo simplemente degradado superior y al siguiente, al pincel, le pongo calabaza izquierda. No es imprescindible poner nombres, pero siempre ayuda a orientarse mejor por nuestras máscaras. Aquí vamos a hacer una pausa simplemente para separar los vídeos, pero retomaremos la explicación en el siguiente exactamente en el mismo punto que lo hemos dejado. Eso sí, antes de ir al siguiente vídeo, si te está pareciendo interesante te agradeceré un montón que dejes un me gusta y que consideres suscribirte al canal si no lo has hecho ya. Dicho esto, gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.